La juventud de Colombia se ha visto afectada durante décadas por las consecuencias del conflicto armado. Según la Unidad para las Víctimas, se estima que en el país más de 2,5 millones de niños han sido perjudicados por la violencia. Una escalofriante cifra que llevó a crear el Proyecto Pacificadores, un programa internacional liderado por la organización Peace and Sport de la mano de la Alcaldía Local de Usme en Bogotá. En la localidad de Usme, los y las jóvenes carecen de oportunidades deportivas y educación. Iniciativas como esta permiten acceder a nuestros jóvenes a ejercicios deportivos que los transforman en instrumentos de paz. Y como instrumentos de paz, cientos de jóvenes participantes pudieron descubrir los valores positivos del deporte para evitar un mayor riesgo de reclutamiento por los grupos armados y bandas criminales. En Usme, al sur de Bogotá, el fútbol es una herramienta que construye una comunidad unida e inclusiva, donde las personas viven en armonía. Además, estos animadores de paz, que son los cazatalentos deportivos, fueron homenajeados con el premio Peace and Sport 2021, por su brillante tarea en contribuir a la solución de problemas sociales en esta comunidad. Como animador de paz, me siento bastante orgulloso con mis compañeros animadores, ya que gracias a esta metodología hemos implementado la paz y hemos fomentado la paz para un buen desarrollo social en nuestra ciudad. Un proyecto que ha logrado fichar a más de 250 niños de esta localidad, apoyando así en la educación, los valores y el respeto con ayuda del deporte como herramienta de paz. Desde Usme, en el sur de Bogotá, informó Julián Peña.